Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Con la caravana cultural Educar con Responsabilidad Ambiental que puso en marcha el gobernador Manuel Velasco Cuello, se sensibilizará a la ciudadanía y principalmente a la niñez de Chiapas, que será la gran defensora del medio ambiente. Ante la comunidad estudiantil de la escuela primaria Fray Matías de Córdoba, el mandatario estatal exhortó a que se diseñen políticas ambientales que conlleven al cuidado de los recursos naturales de nuestro estado y del país. Enfatizó que desde el inicio de su administración, el cuidado del medio ambiente ha sido una de las misiones principales, por lo que el arranque de este programa coadyuvará al cuidado y preservación de los recursos naturales, convirtiendo a Chiapas en el primer estado del país en iniciar esta labor ambiental. ¡Suscríbete al canal!